Y en este vídeo os voy a enseñar cómo sería el nuevo pase de las Tortugas Ninja de la versión 0.70 en StumbleGuys. Muy buenas a todos chavales, mi nombre es Lealofami y para el que no me conozca soy ese tipo que hace vídeos de StumbleGuys, de Brawl Stars y andando por la calle discutiendo con palomas. Y en el vídeo de hoy os voy a traer cómo sería el nuevo pase de StumbleGuys de las Tortugas Ninja. Y es que os voy a contar un poco acerca de este pase, eso sí, este pase lo he hecho yo y lo he fabricado yo y lo he creado yo y mucho yo, así que se merece un pedazo de líquen. Y me gustaría como siempre... Uy, el mando está apagado. Y me gustaría como siempre hacer algo súper innovador y súper fresco, como ya sabéis. Por eso os voy a contar este pedazo de pase como si fuera un menú de un restaurante. Y vamos allá, hola, eh, editor, eh, méteme la música. No, pero... A ver, esa música no, esa música es para otro momento, por favor. Vale, vamos allá y de entrantes, de entrantes, de primeros platos, no, de entrante, cuando tú entras en el restaurante, ¿qué es lo que tenemos? Lealofami. Pues tendríamos una doble ración de yoga, sí, porque este mes es el mes del yoga. En Stumble Guy hay skin de yoga, así que una skincita de yoga ahí épica y para entrar ahí a tono estaría muy bien en el pase, así que la metemos del tirón. Oye, me está gustando a mí este pase, ¿eh? Me está gustando a mí esta forma de contar el pase, ¿eh? Igual que me gusta a mí cuando hago estos pedazos de protips. Dios, soy buenísimo, chaval. Soy hiperbuena. Mira, 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 este es el... Este... O, mira, mira, es que estoy interrumpiendo, estoy interrumpiendo la información y sé que... ¡Oh, no! Esto sería así, pero sin caerse, ¿eh? Oye, ¿ahí arriba había una skin antes? Eso lo han puesto nuevo, ¿no? ¡Oh! A mí me encanta el yoga, ya sabéis, yo estuve un tiempo haciendo yoga cuando era joven. Lo que pasa es que estoy más tieso que una arcayata, entonces como que no me sale el yoga. Por cierto, esto es un bug. ¡Bug! No, ya le han quitado ese bug. Vale, pues no hay bug. Pero clasifico. Pues bueno, vamos al primer plato y en el primer plato tendríamos todas las skins del dorado. Ya saben que hay una cosa ahí como el dorado, está el guardián del dorado, el jaguar del dorado... Y hay un montón de cosas del dorado, que no sé qué pintan el dorado... No sé qué pinta el dorado aquí, será el mes internacional del dorado, pero ahí está. Por cierto, hablando de dorado, aquí tenemos el mapa de... ¡Buscando el héroe! ¡Madre mía! ¡Súper protip! Y de segundo plato y de plato principal... Tenemos... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Las tortugas ninja! ¡Y tú, deja de pegarme, hombre! ¡Yo, pero es que son muy agresivos! ¿Por qué son tan agresivos? Y es que se me ha ocurrido una idea. ¿Y si pudieras elegir la tortuga ninja que te fuera a tocar en el pase? ¿A que molaría eso mucho? Pues bien, he hecho ahí una animación, he hecho el pase, en el cual tú, una vez que canjeas el pase, llegas al final, tú eliges la tortuga ninja que te gusta, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, elegiría la que tengo puesta, ¿no? Que es Leonardo. ¿Y por qué Leonardo? Porque tiene mi color favorito, que es el azul, y me quemo. Y porque tiene mi letra favorita, que es la L, de Lealo. Y yo no me llamo Leonardo. Podría llamarme Leonardo. La verdad es que pegaría más el nombre Leonardo Palealo Famic otra cosa, pero bueno. Cosas de la vida. A lo mismo me cambio el nombre, me pongo Leonardo, ¿no? ¿Y me gana el bot? ¿De verdad, tío? ¡Me gana el bot! Y de postre, tendríamos la pizza. Pero la pizza no es de postre. La pizza nunca se come de postre. Bueno, a no ser que te comas una pizza de esas de chocolate que venden, que para mí me parece una auténtica guarrería, pero están por ahí. ¿Y por qué la pizza es de postre? Porque sí, porque es la nueva moneda que van a sacar en Stumble Guy para los eventos de las tortugas ninja. Y ahora voy a darte una mala noticia. Que todo el menú que te acabo de narrar es algo que he creado yo, y es como me gustaría que fuera el pase de Stumble Guy. Pero como ya sabéis, Stumble Guy seguramente ponga las skins de la colaboración previo pago. Como pasó con Cazafantasmas. O sea que preparad los dineros, porque seguramente no vais a tener ni una skin de las tortugas ninja. A no ser que os gastéis el dinero, y por supuesto que pongáis el código LEALO. Ya sabéis cómo va esto. Stumble Guy no os va a regalar nada. Me siento muy apenado porque sé que estabais confiando en que pudierais elegir vuestra tortuga ninja al final del vídeo, pero bueno. En los menús también se ponen cosas que al final no son. Nunca os ha pasado que veis el menú del McDonald's, y la hamburguesa está súper guapa, y después la ves en persona, y es una auténtica... pues eso. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del menú, que os hayáis ido con el apetito saciado, y por supuesto no te olvides de poner una reseña sobre este restaurante en la cajita de comentarios. Por eso, para próximos vídeos nos vemos y... ¡Chao, chao! Y ahora, ahora que no estoy grabando, tío, me sale la perfect run. Es increíble, tío. Es increíble la mala suerte que tengo siempre en este juego. Te lo juro, tío. No sé cómo lo hago, pero tengo una mala suerte de la leche. Porque ahora sería... ¡Ah, vale! No, no, no. No es perfect run. No es perfect run. No, 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 no.